Hola, soy Abel Baños, instructor de Amped Software. Bienvenido a esta serie de videotutoriales en los cuales voy a explicar los conceptos más importantes de Amped 5. En el vídeo de hoy voy a explicarte cómo puedes utilizar el filtro de corrección de perspectiva para revelar información que está oculta o que resulta difícil de leer en imágenes que están sometidas a una fuerte perspectiva. Ya estamos en Five. Voy a mostrarte cómo el filtro de corrección de perspectiva te permite obtener información que parece imposible de recuperar. Para ello vamos a acudir a la categoría Editar. Y aquí tenemos el filtro Corregir perspectiva. La aplicación del filtro Corregir perspectiva es muy directa y la vamos a hacer en dos fases. En la primera fase seleccionaremos los cuatro puntos que ocupan una posición de perspectiva en nuestra fotografía y que realmente son líneas paralelas en el mundo real. Lo que va a hacer es vencer esta falsa perspectiva o esta sensación de fuga que tienen las líneas de una imagen. Realmente este disco duro como las placas de matrícula en el mundo real están formadas por rectángulos que tienen los lados perfectamente paralelos. Pero la perspectiva introduce ese defecto de fuga donde parece que las líneas que son paralelas realmente no lo son y que están fugando y que se están juntando. Lo que tenemos que hacer es justamente vencer esa ilusión y volver a colocarlas en paralelo. Para ello vamos a trabajar en dos fases. En la primera fase vamos a seleccionar cuatro puntos que forman ese rectángulo para que en la segunda fase generaremos la proporción adecuada. Es decir, vamos a colocar estos cuatro puntos, en este caso el disco duro, de tal forma que representen la proporción que tienen en el mundo real. Es decir, es un rectángulo con las líneas paralelas. Para trabajar con este filtro te recomiendo que hagas un buen zoom en la imagen. No te importe este valor. Lo que importa realmente es que tú tengas una buena visión de la imagen y a continuación ya estás preparado para trabajar. Vas a hacer clic en el botón corregir perspectiva. Y ahora vamos a dibujar cuatro puntos. Y vamos a dibujar cuatro puntos en el sentido de las agujas del reloj. Empezando por el primer punto arriba a la izquierda. Y para ello hacemos clic en un punto. Nos desplazamos hasta el segundo punto siguiendo la línea. Clic, punto número dos. Clic, punto número tres. Y ahora cuando cerremos y hagamos clic en el punto número cuatro se va a cerrar el rectángulo. Y lo que va a hacer el programa es tratar de construir el rectángulo. Generar un rectángulo con las líneas perfectamente paralelas. Hago un clic. Y puedes ver que la proporción ahora mismo no es la exitosa. Correcto. Hemos terminado nuestra primera fase. Ahora tenemos que trabajar en la segunda fase. Y en la segunda fase vamos a dibujar un rectángulo en el cual se van a colocar los cuatro puntos que hemos colocado. La idea es que dibujemos un rectángulo con la mejor proporción posible. O sea, con la proporción que tiene el objeto en la vida real. Así que voy a hacer un clic. Fíjate que no importa donde lo haga. Simplemente importa la proporción con la que yo realice el dibujo. Y bueno, como puedes comprobar, no lo hemos hecho especialmente mal. Si no te sale bien a la primera, no pasa nada. Puedes repetir este proceso todas las veces que haga falta. De hecho, es muy probable que la primera vez o la segunda vez que utilices el filtro te pasen cosas como esta, que acabo de hacer yo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que he hecho un clic sostenido de manera involuntaria y he generado una zona muy pequeñita. Bueno, si esto te ocurre, insisto, no pasa absolutamente nada. Puedes volver a dibujar. Si no te sale bien, puedes volver a dibujar la proporción hasta que obtengas la mejor representación posible de esa placa o ese contenido que tú estás tratando de visualizar. Ahora, una vez que ya has terminado, podrías realizar algún efecto, por ejemplo, de contraste o de curvas para mejorar la visión general. Pero en principio, ahora mismo voy a colocar el zoom al 100%. Tenemos una representación fantástica de este disco duro y si realizamos una comparativa acudiendo a la categoría de presenta y en la parte superior seleccionando Comparar con el original podemos ver que hemos pasado de una imagen que estaba muy, muy torcida a una imagen que está completamente plana. Espero que este vídeo te haya gustado. Estoy seguro de que este filtro de la corrección de perspectiva lo vas a aplicar muchísimo durante toda tu carrera. No olvides suscribirte a nuestras redes sociales y permanece atento a las diferentes publicaciones que iremos realizando en este canal. Gracias.